El aprendizaje El aprendizaje de sumas con canje con material, en este caso con pelotitas, facilita la comprensión de este proceso que consiste en traspasar las unidades a la decena. Los alumnos y alumnas observan el procedimiento que explico en la pizarra y luego ellos lo realizan en su cuaderno, trabajo que es revisado de forma individual. Posteriormente pasan a la pizarra a realizar los ejercicios utilizando la misma metodología. El aprendizaje 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 El aprendizaje